La tituló Tú lo amas y dice más o menos así, dedicado a todas las madres que tienen un hijo con capacidad diferente. Demoró más que otros niños en lograr su primer paso y pocas veces se entiende que pronuncian sus labios. Un golpe torpe fue su primera caricia y tus ojos con amor lo miran y tus manos con amor lo miman. Tú lo amas, tú lo acunas, tú lo besas, lo haces reír, aunque de sus labios solo una hueca o un beso mojado puedas conseguir. Tú lo amas, tú lo acunas, tú lo besas, lo haces reír, aunque de sus labios solo una hueca o un beso mojado puedas conseguir. Si otros niños lo ven, temerosos esconden. Si otras madres lo ven, no preguntan su nombre. Nadie juega con él porque grita al hablar y se mueve nervioso cuando quiere jugar. Tú lo amas, tú lo acunas, tú lo acunas, tú lo besas, lo haces reír, aunque de sus labios solo una hueca o un beso mojado puedas conseguir. Tú lo amas, tú lo acunas, tú lo acunas, tú lo haces reír, aunque de sus labios solo una hueca o un beso mojado puedas conseguir. ¡Gracias!